El secretario de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García, confirmó que dos de los siete alumnos del ilustre Instituto Veracruzano que consumieron clonazepam en el interior de la escuela serán dados de baja porque fueron quienes llevaron las pastillas y además no llegaron a los exámenes de antidoping. Comentó que inmediatamente serán incorporados al Centro de Atención Virtual Psicoemocional para la Comunidad Educativa. Porque es muy claro, o sea, serán expulsados de este plantel, pero los vamos a ir guiando y recuperar en otro centro escolar. Es decir, si nosotros los expulsáramos, los aventaríamos prácticamente a la calle y dejarlos sin estudio. No, hay un acompañamiento, de igual manera sus madres y padres de familia tienen que firmar, se les va a dar de igual manera el acompañamiento en el centro. 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 Informó que los siete jóvenes involucrados recibirán atención contra las adicciones y que la joven que fue hospitalizada por el consumo de clonazepam podría ser dada de alta este mismo fin de semana. Por su parte, Jorge Miguel Luzcanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, mencionó que la Fiscalía lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fármaco. Primero, se siguen haciendo las investigaciones, ya hay relatorías tanto de los jóvenes como de los docentes y los padres de familia están totalmente involucrados. A partir de estas relatorías, posiblemente dos jóvenes involucrados en contar o poseer estos pastillas van a poder, bueno, van a tener una sanción, mientras que los demás van a ser atendidos bajo los protocolos necesarios para asegurar su reincorporación saludable. La tarde de este viernes, la Secretaría llevó a cabo el foro No te la juegues con las drogas en las instalaciones del ilustre Instituto Veracruzano de la ciudad de Boca del Río. Carlos Zabarrete, RTV, más noticias.